Todo el día me levanto y mire el mar Todos los días cojo la tabla y voy surfear En barra del lago a viento sur Ondulación del leste en buenas olas Entre el mar y a surfear Hasta cansarme y relajarme Sentir agua salada del mar Escuchar el vento soplar ¡Hostias! ¡Hostias! Paulita, esta es para usted ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!